Durante este fin de semana de Meva Sonora estará realizando la Clínica Internacional para Entrenadores del Deporte Ráfaga, los cuales estarán a cargo del coach argentino Juan Carlos Pidal. Dicha capacitación se realizará en las instalaciones de complejos deportivos MC en la colonia Bugambilias de esta capital. A su llegada a Sonora, el coach argentino habló para Telemax de lo que está impartiendo a los entrenadores sonorenses, tanto en teoría como en práctica. Trabajar sobre la base, los fundamentos y sobre la filosofía del minibasque. Los fundamentos del basque son el pie de pivot, algo que muy pocos entrenadores trabajan, el equilibrio, la coordinación, el lanzamiento, tiro, el dribbling o bote, el pase, el rebote, la defensa. Todo eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar la parte teórica y la parte práctica. O sea, vamos a hacer ejercicios en cancha con chicos que van a participar de esta clínica, con los profes. Si algún profe quiere participar y hacer ejercicio, también lo va a poder hacer. Además, opinó sobre el trabajo que se está realizando en el Estado para el desarrollo y crecimiento del básquetbol en todas las categorías. Sonora, por lo que estoy viendo y estoy escuchando en estos días, creo que están trabajando muy bien. He hablado con Lito, sé cómo trabaja él en la divulgación del minibasque, sé cómo trabaja en la división formativa. Y ahora están tratando de organizar la parte de primera fuerza, que eso también es importante porque los chicos van a tener algo donde mirarse, donde pensar que pueden llegar. Y no antes solamente pensaban a lo mejor tratar de aprender a jugar al básquet para tener becas, sino a lo mejor ahora van a tener becas en colegios, en prepa o en universidades, sino también van a poder jugar en una división superior o en una primera fuerza, como lo dicen ustedes. Otro de los eventos que anunció ADMEBA fue la realización del torneo estatal de primera fuerza, programado para el 8 del 10 de diciembre en Hermosillo, destacó Leonel Peralta, coordinador de esta categoría de ADMEBA. Estamos implementando nuestra dinámica por parte de ADMEBA, que cada equipo que venga tiene que venir con jugadores de su municipio. ¿Por qué? Porque así ayudaremos a las ligas municipales de ADMEBA a fomentar el básquetbol en esas categorías y subir un poco el nivel. El evento va a ser muy bonito realmente porque contamos con el apoyo de muchas empresas que están dispuestas a patrocinar, tanto que hemos llegado a formar este evento en una forma muy rápida. Estamos, vamos a llevar el partido de primera fuerza, perdón, el partido femenil y el partido varonil de los campeonatos de primera fuerza nos vamos a llevar a la televisión. Hasta el momento de la convocatoria se les hizo llegar a todos los presidentes de ligas, de todos los municipios, del estado de Sonora. Informa para Deportes, Fernando Palafox.